¿Y sabías que nuestros amigos de McDonald's están tomando acción para cuidar el planeta? Así es, y por eso desde hace varios años se aseguran de que toda la materia prima de sus empaques y envases se obtengan respetando el medio ambiente. Así, el 100% de sus empaques de papel y cartón tienen una certificación que garantiza que son producidos con fuentes sustentables. Conoce más ingresando a www.recetadelputuro.com porque en McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Muchísimas gracias, McDonald's. Gracias, McDonald's. Y el ex socio de Chibolín, el Abraham Mina, ¿te acuerdas que ayer nos dijo que cada uno sabía cómo ganarse su pan? Y otra serie de actitudes que pues hacen que se parezca cada vez más al propio Chibolín. Esta vez ha confrontado a la prensa y han dictado orden de impedimento de salida del país para la llamada madre. Mira. Pregunto cómo lo habías comentado. Se ha ordenado, pecado, o sea, no se ha... No, está bien, te pregunto, te pregunto a ti, pues, tú eres el actor principal de todo esto. Me ha gustado y del programa a través de la... Abraham Mina, ex tesorero de Chibolín, acudió a la fiscalía en compañía de su abogado, César Nakazaki Seminario. En calidad de testigo, asegurando que asistirán cuantas veces fiscalía lo ordene. Pero parece que el ratón le comió la lengua. ¿Habrá, mire, se ha declarado por el tema del lavado de activos? Comentarios, gracias. Comentarios, amigo. ¿Habrá, tienes algún miedo que de repente te metan a ti y a mirar en la cárcel? Sí, comentarios, amigo. ¿Alguna amenaza te ha recibido así como Ana Sucho de repente? ¿Vas a contar todo lo que dijiste, que facturabas 3 millones de soles por el tema del libre? Martes 22 de octubre, 9 y 30 de la mañana. Fiscalía. Abraham Mina, amigo, ex socio y ex tesorero de Andrés Sultado Chibolín, acudió a la entidad pública. Todo en el contexto de la investigación a Chibolín. ¿Habrá, ¿te habrás? ¿No has ido a visitar a Andrés Surtado? No, tranquilo. ¿Has hablado con él? Y así llegó Abraham Mina a Fiscalía junto a su abogado y en silencio, derramando bendiciones como papa. Parece anécdota, pero es verdad. Tres horas estuvieron en el Ministerio Público y al salir, su defensa legal se despachó con todo. Lo que tenemos es una sociedad informal entre el señor Andrés Surtado y mi cliente. ¿Cómo pasaba tanta plata? Eso es lo que muchos se preguntan. Si fuera como dice, todos los publicistas serían millonarios, ¿no? La idea de este negocio era explotar la imagen de Andrés Sabelín Hurtado y del programa a través de la publicidad. Entre las partes, el señor Andrés Surtado y mi cliente tenían un acuerdo de cómo repartir el dinero. Cada uno, bueno, gana su dinero y hace con su dinero lo que ellos más estimen. En el caso del señor Andrés Surtado, el señor estimaba que parte de su dinero, como todo padre que le va bien en la vida, quiere ayudar a sus hijos, le enviaba dinero a sus hijas y ahí queda el tema. Ah, pero qué bonito suena así, pero no es que Chibolín les enviaba la propina del mes a sus hijas. Esas mesadas, estamos seguros que no eran de mil soles nada más. ¿Yosetti tendrá comprobantes de pago? Eso es algo que hay que preguntarle a la señora Yosetti, pero si todo está bancarizado, tranquilamente en el extracto bancario de las épocas van a salir todos los resultados. Y cuando se trataba de mover plata en Lima, era algo más rápido, ¿no? Ahora, miren, en un programa comentó que el envío lo hacías por delivery, ¿no crees que es un poco difícil? No, eso no es real. Ahí la entrevista que salió en Cuarto Poder fue cortada de forma tendenciosa. Los envíos de delivery se hacían para gastos comunes dentro de Lima y naturalmente a Estados Unidos yo no puedo mandar plata por delivery, pues, sino como... El abogado de Mina trataba por todos los medios de desvincular a su cliente de su exjefe. Ahora Mina se está sometiendo a la colaboración eficaz. Nos estamos sometiendo a colaborar con la justicia dentro de los términos que le atiende a cualquier ciudadano, que es la obligación legal de concurrir a declarar con la verdad. La verdad, eso es lo que queremos. Entonces, empecemos. ¿Qué interés había de reunirse con el ex narcotraficante Vaticano? Que el señor Vaticano estaba cediendo los derechos de su vida para que puedan ser sacados en una miniserie. Está de moda las series de narcotraficantes, bueno, también querían hacer una versión de Narcos Perú, y qué mejor que este señor, ¿no? Documental, serie, película o lo que hayan pensado, nunca vio la luz. Pero lo que sí está saliendo a la luz es esta tremenda telaraña de corrupción y favores, a cambio de miles y miles de dólares y hasta oro. Pero mejor que hable el mismo Abraham. Lo que temo es a la injusticia, que no solamente pasa en el Perú, sino en el mundo. Lo que hemos venido a hacer es, básicamente, lo que nos corresponde hacer, como el abogado lo ha dicho, someternos, allanarnos a las autoridades. Soy testigo en este y en todos los casos que sean necesarios por tener que declarar. Mi actitud frente a la vida, frente a los medios de comunicación que algunos los conozco, siempre ha sido dar la... Todo bajo el nombre de una empresa que representaba el programa de televisión, que lideraba el horario. ¿Qué lideraba? Y si así hubiera sido en otro multiverso, ni que fuera Sábado Gigante con Don Francisco. Es por eso de que, de alguna manera, brindé una declaración primera, y después, con ayuda de mi abogado, y ahora hemos venido a las declaraciones... Un cualito como cuando Chibulín vino al set de Beto Ortiz, suicidándose en vivo. Yo me reafirmo en las cosas que, ante un fiscal y ante una autoridad, se tengan que dar. Déjame terminar, tranquilo. No atropeyes. No atropeyes. Aguanta, mina, baja un cambio. Lo que pasa es que eso de hablar en clave o de hablar lo que conviene frente a cámaras, ya nos la sabemos. La gente quiere saber el milagrito de la multiplicación de los panes, ¿y qué panes? Ah, por cierto, en esta investigación se ha nombrado también a la jueza, ahora suspendida, María Delfina Vidal, la jueza de los Mil Lux. ¿Qué habrá ido a hacer, no? Y además no podemos dejar de mencionar que... En Cristiano, durante 18 meses, la madre y Chifa solo pueden ir al aeropuerto de visita. Ya a partir de abril de 2026 podrán tomar un vuelo internacional. Ahora, toda la gente vinculada no quiere que nadie hable de más. Bueno, esperemos que las autoridades que no le deben favores a Chibulín lleven esta investigación de manera transparente. Gracias a Dios, tengo la conciencia tranquila, pero también sean cuidadosos con el antejuicio periodístico, porque así como ustedes tienen derecho a comunicar, nosotros también tenemos derecho a tener presunción de inocencia. Y en el caso de que eso no sea como es, que ustedes se indican y etiquetan, van a ser querellados y van a ser demandados. Y la verdad que esto nunca va a acabar. El que nada debe, nada teme, dicen. ¿Se referirá a los colegas del programa de Sol Carreño? El medio de comunicación al cual tú acudiste y diste esa entrevista está literalmente mintiendo. No quiero dar más declaraciones al respecto, lo que ya dije, lo dije, y de ahí todo lo demás será consignado en las carpetas fiscales. Pero no te vayas, Abraham, hay mucho que responder todavía. Las investigaciones seguirán su curso. Por el momento no tengo más que agregar, agradezco el tiempo de ustedes. Abraham, ¿ha visitado a Andrés Hurtado esta fecha? Doctor, ¿han tenido la oportunidad de ponerse en contacto de repente con Andrés? Ya terminamos de declarar, gracias. ¿Se han dado cuenta las diferentes fases por las que han pasado todas las personas que ahora se les está vinculando de alguna forma u otra a Chibolín, sus contactos, su red de corrupción y lavado de activos? Han pasado por obviar, por tratar de ignorar, por tratar de ver cuánto pasaba para que esto sea periódico de ayer, luego hablar despacito, luego a no lo conozco, luego a, bueno, hablemos de esto, pero acomodemos lo bonito, a amenazar. Amenazar es la nueva técnica que todo el que no quiere ser evidenciado, porque tú tienes la verdad contigo, nadie contra ti, nadie. Por más que le eches la culpa a los enemigos, que le eches la culpa a un complot, que responsabilices a cualquiera, si tienes la verdad, la verdad te va a acompañar hasta el final. Pero todas estas vueltas, todos estos nerviosismos, todos estos miedos, todas esas amenazas que no son más que la inseguridad mal canalizada del que se empieza a ver evidenciado, sí, la presunción de la inocencia está hasta el final. Pero también estamos frente a casos que cuando tú ves que tiene cuatro patas y ladra, es perro. Entonces hay que también saber que no podemos ver las cosas con los ojos, que los evidenciados quieren que los veamos. Tenemos que verlos y como digo, hay gente que cree que nos va a dictar las reglas del juego. Es más, que cree que ellos o ellas dictan las reglas del juego. Y el juego, las reglas están para todos, para todos. El que actúa mal, el que obra mal, el que se colude con la corrupción, para obtener algún favor, para obtener algún beneficio, para blindarse de ciertas circunstancias o situaciones. Y sabe que por algún lado, miren al final, los presidentes, los asesores, los hombres más poderosos están en prisión. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Hay tanta ostentación, tanto cable suelto, tanto que no se puede dejar en el camino totalmente impune, totalmente disimulable, que empiezan ya a salir. Y esto es sólo el inicio, sólo el inicio de lo que somos testigos. Vamos a empezar a saber, a presenciar, a evidenciar, y no sabemos el grado de responsabilidad que tiene cada uno. Pero gente tan cercana, con favores tan evidentes, con movida de jueces y fiscales, con cercanías y viajes, con agradecimientos, no puede dictarnos las reglas del juego al resto para evitar ser evidenciados. Estamos todos en el mismo carrusel, y todos merecemos las vueltas que la vida y las consecuencias nos lleven a pagar. ¿Qué es eso? ¿El estrófono? ¿Mío o tuyo? No sé. Nos están boicoteando. No sé, bueno. Algo más que quiero agregar. Además, el señor tiene derecho a defenderse, obviamente ahorita está como testigo, pero esas actitudes chibolinescas de llamar a nuestro reportero hijo, de tocarle la cabeza y tratar de minimizarlo, para otro momento, que no está en la situación de no me atropelles, no me atropelles. Relájese. Le copien las mañas, ¿no? Las mañas, chibolinescas, hijo, madre, hermano, amigo. Bueno, todos se chibolinean, se chibolinean, ¿no? La ostentación, el vanagloriarse del poder, el minimizar al resto, ¿no? Son todas actitudes chibolinescas que todo el entorno empiezan a adoptar. Otra cosa. Pero que no nos dan, mira, escucha bien, no nos dan ni un volteo, ¿ya? Y otra cosa que quiero agregar, si el señor dice que en cuarto poder le editaron la nota, el reportaje, ¿por qué era ahí cuando se sentó frente a Sol Carreño no le dijo eso? ¿Ah? Porque se dio cuenta que dijo barbaridades y que usted se puso la soga al cuello de una u otra forma. O deja ahí que la gente pueda pensar ciertas cosas, quizás que no son, pero lo dejó mal parado. Y ahora resulta que estaba mal editado. Está sentado ahí en la cara de la conductora, diga, pues, aclare. No, está esperando que justo la cámara de amor y fuego vaya y le pregunte, cuando lo pongan contra la pared, digan, no, 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 y el abogado salga a hablar que no, 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 no. Ya viene más de lo que se ha evidenciado de Chibolín, el entorno y también de María Pía Copelo. Pero ahora esta recomendación para ti. Quiero contarles algo, seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Porque es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los pueden llamar para hacerle seguimiento a su descanso. Los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso, descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y a escuchar lo que Ramiro Villar tiene para contarnos. Mira. La marca la conozco hace muchos años, mi abuela tenía un colchón hace tipo 10, 15 años y siempre lo usaba, era su favorito. Es lo que tengo el primer recuerdo de la marca, que mi familia lo usaba muchísimos años atrás. Tenía una calidad de sueño muy, muy mala. Una vez que adquirí el colchón, desde la primera noche hasta ahora, descanso mucho mejor, despierto con más energía y todo. Me siento cómodo, definitivamente que recomiendo algunos colchones para eso. Es por eso que millones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias por eso, Paraíso. Vamos a conectar en directo desde Los Ángeles con nuestro colaborador, estrella y presentador de su espacio Chisme, No Like, Javier Seriani. Nuevamente. Hola, Javier. Ayer, Javier, convocados para hablar sobre los hermanos Menéndez. Y hoy, para hablar de las hermanas Hurtado, que las tuviste frente a frente y les preguntaste lo que todos queremos saber. Tenemos las imágenes, los vemos juntos. ...descolocadas antes de tu pregunta, no se esperó. Además, Javier, tú has compartido, y quiero que me cuentes todo ahora que te tenemos, también una grabación para el show que era del programa Sálvame. Sálvame, pero el show de telerealidad que hicieron cuando terminaron, que fueron como a buscar trabajo a diferentes programas de Latinoamérica. Tú ahí tuviste la oportunidad de participar y de interactuar con Chibolín. ¿Qué percibiste tú ahí? ¿Cómo te lo presentaron? ¿De qué manera se rompió el hielo entre ustedes? Cuéntame. Mira, nosotros teníamos un amigo en común que era el Ejecutivo que lo llevó a Azteca, perdón la voz que tengo de Halloween, pero... Pero todavía no es Halloween, tú ya has estado, has sacado la escoba. ¿Qué has hecho ayer? Porque ayer estabas perfecto, ¿ah? No, es la brujería de Génesis. Ah, mira. No, por favor, ponte un ojo turco, un San Benito y agua florida siempre contigo. La gente cree que eso es alcohol, eso es agua florida. Esto es alcohol. Así que... Él me tenía mucho respeto por Azteca, porque yo soy amigo del Ejecutivo que lo llevo a Azteca. Entonces, cuando yo viajo a Miami para ser jurado del reality, salve ese quien pueda, me encuentro a él y a Carolina Sandoval y digo, ¿por qué está él? La venenosa, ¿no? Estaba raro. Y él se portó muy nice porque me tiene miedo, me tiene respeto, sabe quién soy. Y como que ahí compartimos muy poco, ni siquiera se quedó en el hotel donde yo estaba, en South Beach. Él se fue con su gente, estaba acompañado. Y la realidad es que el reality tuvo mucho éxito. Esa parte que estábamos juntos todos, porque yo fui muy fuerte con una periodista de Telecinco, que terminó llorando. Y el reality sí tuvo éxito. No por el hurtado, ni por nada. Por todo. Ellos son unas estrellas, además de la prensa rosa de su país, y la gente tenía muchas ganas de verlo. Y eso explotó. Y él viéndolos. Totalmente, ¿no? Eran las estrellas de los últimos 20 años de España. Totalmente. En la televisión los echan y ellos se van a Netflix. Era muy buena la idea. No sé por qué lo contrataron a un hotel. Pero ¿qué hacía Chibolín ahí? Entiendo tú, eres parte del rubro, eres un presentador conocido, de espectáculo en Latinoamérica, te conocemos. Y los que nos dedicamos a esto, pues cuánto más. Pero Chibolín, ¿qué pito, qué pinchaba, qué tocaba en ese lugar? Pues mira, yo creo que fue que no quería El Gordo de Molina o a otros periodistas no pudieron por contrato y lo trajeron a él. Ahora, este es el segundo año que yo me encuentro con Genesis en esto de Smile. Al año anterior también me la encontré en la película esta de Hollywood, de Halloween, de Paramount Pictures. O sea, Paramount Pictures cree que la hija de Chibolín es una buena influencia para las películas. Nos regalan esto que es 800 dólares de gasto en una caja espectacular. Esta bata que tengo puesta, que es la de la película, nos pagan todo y nos invitan a un VIP. ¡Qué genialidad! Y claro, ella nunca se imaginó, yo no sé si me conoce o no, que yo le iba a preguntar por su papá. Te tiene que haber visto en el show de su papá, porque eso lo tienen que haber visto. Claro, pero no que sepa, no me estoy informado. Pero no pensó y la agarraste pues con los pantalones abajo, que tú ibas a enfrentarla así. Es el segundo año que me ve en esta producción que van todos los influencers de Los Ángeles. Ahora, el tema es de qué vive esta chica aquí. ¿Sabes lo que es difícil mantenerse en California? Ah, eso lo podemos preguntar, Javier. ¿Qué tienes de primera mano? Tú vives en Los Ángeles, Javier. Entonces tú tienes, tú sabes, a ti nadie te lo cuenta. Es tu día a día, es tu rutina y son tus facturas. ¿Cuánto de verdad puede haber una chica que tiene ese nivel de vida y esos... 300.000 seguidores ahora subimos otros entidades. No tiene marcas, que la respalden, son ellas las que lo compra y lo etiquetan para ufanarse, para ostentar. Pero no porque ellos le pidan que lo haga. Entonces tú que sabes cómo es la vida ahí en Los Ángeles. Mira, mínimo para mantenerse 7.000 dólares a 10.000 dólares tienen que tener fijo por mes. Para mantener una casa. Tener una vida clase media. Acá sin auto no podés estar. Ajá. O sea, no hay bus, no hay colectivos. Acá es o te montás al auto o no podés hacer nada. Como Miami un poco, ¿no? Que sin auto no vas a ningún lado. Más, creo que Los Ángeles es más. El seguro. Más lejos. La comida, la gasolina, la ropa. Yo gasto 400 dólares de gasolina por mes, más la cuota del auto, más el seguro del auto. Son 1.500 dólares de auto. ¿Y el alquiler? Más la casa. Imposible. Claro. Y tienen un Rolls Royce, Javier. La hermana, ¿no? Además de eso. Sí. Es raro, ¿me entiendes? Porque yo sé que acá todo el mundo puede sacar un auto con un buen crédito. Pero hay que poner un adelanto grande de 30.000, 40.000 dólares. O pagar una cuota que debe ser el Rolls Royce, 2.500 dólares. Ya, pero el leasing, si no, o el seguro, la gasolina, un Rolls Royce, el mantenimiento, es carísimo. Ahora, por ejemplo, en el caso de su hermana, ella tiene 900.000 seguidores aproximadamente. Las marcas que ella representa, pues no son recontra, hiper duper conocida, de repente por ahí sí. Pero ¿te permitirían tener esa vida tan ostentosa y de lujos que tú ya sabes que tiene? Tú, que vives allá. No, es muy difícil. Por lo que ellas viven acá, no viven tan cerca, viven un poco lejos, pero el nivel de vida no los van a poder aguantar con una marca. Salvo que tengan para ir a comer, para la peluquería, para las uñas, tengan intercambios. Acá tampoco los intercambios de ropa es fácil, como en Sudamérica, que podés conseguir ropa. Como canje. Ahora, todo eso sumado a los outfits que ellos tienen y que se compran. Se lo compra, pero vale 10.000 dólares cada, entre lo de arriba y lo de abajo. Y se lo compra, una en blanco, la otra en negro, una en morado, la otra en celeste. O sea, es como que tú dices, ese despilfarro, porque es un despilfarro de dinero. O te prestan. ¿Con qué ojos, mi querido tuerto? O en Los Ángeles les prestan la ropa. No, no, no. Es muy difícil conseguir ropa aquí. Claro. Mira que yo he trabajado en Miami, he trabajado en México, pero aquí es muy difícil. Acá las tiendas, ni a los famosos, ¿eh? Ojo. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Ahí es totalmente distinto. Aparte, Giosetti con una cuenta seguramente muy inflada por la cantidad de interacción que tiene. Ya sabemos que todos compran seguidores. No disparan, más que cuando hay algún tema legal que la pone... Pero aparte... Mira, 978 mil seguidores. El lavado de dinero en Estados Unidos es muy fácil, porque vos te sacás un Rolls Royce. Te podés abrir una cuenta bancaria. Ah, ahora una cosa. Ellos depositaron aquí. Eso es lo que te quiero preguntar, Seriani. Uno del extranjero, ¿cuánto dinero puede ingresar sin justificar? 10 mil dólares, nada más. ¿Al mes? ¿O al día? ¿Al mes? No, cada viaje. Ella pudo haber hecho de Perú... Yo lo sé, yo lo sé. 10 viajes sin traer 10 mil dólares cada viaje. Eso sé, eso sé, eso lo sé. 99, 99, 9999. Pero si, por ejemplo, no quiero hacer una... No quiero hacer publicidad, pero una empresa tipo Western Union, ¿uno puede mandar el dinero que quiera mensual? Sí, pero ahí ya lo tienen que justificar. Cuando vos lo pones en el banco, ellas pueden tener el cash guardado en la casa. Cuando vos lo pones en el banco, tenés que justificar de dónde viene ese dinero. Bueno, puedes ir y depositar cash en un banco en ese dinero. Ya, pero ¿puede sacar de Western Union todo el dinero que quiere guardarlo en su colchón y no pasa nada? ¿Eso sí puede? Sí, bueno, hay un límite. No, 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 no está abierto a una cifra sin límite. No, no, no. Por eso digo, el dinero lo podés traer, lo podés tener bajo el colchón. Pero el banco... Si vivís en una buena casa no te van a robar. Porque si lo pones en el banco tenés que explicar de dónde lo sacaste. Vamos a jorear. Pero ella puede decir, bueno, yo me pagan... Páramon Pichos me pagó tanto. Sí, pero eso tiene que demostrarse. Es gratis. Mira, no pagan. ¿Por eso estar ahí no la han pagado? No. 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 Me han matado todo lo que ha costado Javier. Por eso vamos a hacer este tipo de regalos. Esta bata que vale un montón. Esto que es una caja divina para guardar ropas y peluncas y sombreros. Hay un montón de regalos que nos hicieron. Y invitarte a ver la película antes que los demás. Entonces, es un privilegio. Vos tenés que poner Páramon Pichos. Pero tiene buenos contactos, ¿ah? Tiene buenos contactos porque está ahí. Así como a su padre en su momento. Pero si su padre terminó en la serie de Netflix, vaya que lo siente. No, y no solamente eso. Se fue a Telemundo por maltratar al productor. Y no solamente eso. Casi lo contratan. ¿Se acuerdan todo el show que hizo de que iba a tener un programa en TV Azteca? Pero TV Azteca le bajó el dedo cuando salió el tema de los niños con cáncer y decían que no les beneficiaba que él ingresara y formara parte de la imagen de su empresa. Porque tenía muy mala con lo que acababa de pasar en Perú. ¿Y eso no cuentan? Igual a mí lo que me pasa con ellas es como que son raras, ¿me entiendes? Son como... Me miraban, son inseguras, son parcas, son sin gracia, ¿me entiendes? Es como que no... Ni siquiera tuvo que decir, a ver, Javier, vamos a hablar... Nada, ¿viste? Como una cosa de mucha inseguridad. Vamos a subir el audio a tope y vamos a ver a pantalla completa ese momento en el que ella se descoloca con la pregunta de Javier Seriani, míralo. Ahí está clarísimo la incomodidad, cómo se descoloca, cómo no sabe para dónde mirar, cómo reaccionó. No, prefiero solo... Todo bien, dice. ¿Cómo será si está todo mal? Todo bien. Aparte, yo le digo Hurtado, no le digo Génesis, le digo Hurtado. Ahora deben de negar ese apellido porque es Hurtado, justo ellos se piden Hurtado. Una vaina. Hurtado. Y la imagen que tiene Parma un pichón de ellas es que son geniales y que son unas influencias increíbles. Y yo decía, son hijas de un señor que está en la cárcel, pensaba yo. Que no tiene nada que ver. Si tu padre es así, tú no necesariamente. Pero en el caso de ellas, ya llama la atención el estilo de vida tan ostentoso que tiene. Y porque acá un trabajador de su padre dijo que a ellas les mandaban varios trabajadores montos de dinero. A través de diferentes cuentas como las empresas que hemos estado mencionando. Ese es el tema. El dinero se puede traer. Olvídense que de una forma u otra el dinero se trae a Estados Unidos y todos quieren tener el dinero en Estados Unidos. Y tener una hija muchas veces puede ser un testaferro, puede ser un lavado de dinero, la familia. Entonces es lo primero que investiga cualquiera de la DEA, cualquiera de esos primeros, la familia. Bueno Javier, gracias por haber estado con nosotros como siempre, con lo último de la información, la última hora de lo que a todos nos importa. ¿Qué es eso Javier? Halloween pues. Halloween. Estamos llegando a Halloween, pero la verdad que con tantos famosos que son monstruosos y cada vez hay más cosas horribles. Así que los famosos son el tren fantasma nuestro de este octubre. Javier, conectamos pronto para que nos hagan la última hora de todo lo que está pasando con Jan Diddy Combs y toda la información también que manejas de ese tema para que nos informes como siempre lo haces. Gracias Javier. Gracias. Por favor, ¿dónde te pueden encontrar tus seguidores? Cortado, smile. Está loco este. Dígalo a Javier Seriani. Javier Seriani en tu Instagram. Javier Seriani, arroba Javier Seriani. Ayer me empezaron a seguir muchos peruanos. Claro. Los grandes, los quiero mucho del mundo entero. Y también arroba Chismeno, la hay toda la farándula ahí desde Hollywood al mundo. Ya lo sabes, 24-7, toda la información del espectáculo ahí en las plataformas de Javier Seriani. Gracias Javier por haber estado con nosotros y a ver, Carito, con esta recomendación para ti. Javier Seriani. En primer lugar, ¿qué novedad es esta que nos has traído, Carito? Son nuestras medias de comprensión activa, Rodrigo, que son una maravilla, son las más cómodas que podrás encontrar en el mundo. Pero te cuento que su diseño suizo está patentado en todo el mundo, porque este diseño que tú ves, estas líneas que ves aquí, ayudan a estimular la circulación de la sangre, redireccionándola para que de esta manera sientas un alivio perfecto en tus piernas a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. Y genial, o sea que estas líneas significan que acá direccionan la circulación en esa dirección. Así es, porque estamos dando una ligera presión en esa zona, en esa parte, haciendo que la sangre circule de mejor manera. Le estamos dando, digamos, una indicación, una dirección para dónde debe ir y de esta manera vamos a aliviar cualquier pesadez. Pero además, la ligera compresión, la compresión moderada que te brinda, ayuda a evitar la hinchazón de las piernas. Y como decía, si eres una persona deportista y activa, te va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que además sientas alivio o tengas más potencia a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. En mi caso, yo que hago pesas, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo porque cuando hago el tema de piernas, siento que me relaja las piernas y me da más potencia para realizar cualquier tipo de actividad. Me encanta. Y son maravillosas porque además la pueden utilizar personas de todas las edades porque no hay límite de uso para ellas. Si eres una persona mayor que siente pesadez en las piernas, las medias de compresión están sumamente recomendadas por muchos doctores para ayudarte a relajar las piernas, incluso a evitar el dolor de las venas varicosas y que de esta manera son tan dolorosas, ¿no? Son súper dolorosas. Ahora mira la cantidad de colores que tienes. Mira los colores. Ya sabes que tienen alivio inmediato, te reducen la hinchazón y te aporta energía a esas piernas cansadas. Tienes en blanco, tienes en beige, tienes en rosa. Que es última. Es precioso. Nos acaba de llegar, nos lo pidieron la vez pasada, no lo habíamos traído y esta vez ya por todo lo que tenemos. Nuevo lanzamiento, entonces ya sabes, nuevo lanzamiento de este color, rosa para ti, en gris o en negro. Así que no hay excusas, es para hombres y para mujeres. Aprovecho ahora mismo, llévate las medias más cómodas del mercado que realmente dan alivio y te van a ayudar a realizar cualquier tipo de actividad. Ya lo sabes, es para hombres y para mujeres y para personas que realizan cualquier tipo de actividad. Coge tu teléfono y llámanos ahora al número que aparece en tu pantalla, 203-4050. Te lo repito, 203-4050 es el número que hay que marcar ahora porque para este productazo, dame por favor, carito, una oferta y un preciazo solo, único y irrepetible para mis rodriguistas. Atención, rodriguistas, porque por ustedes nada más hemos decidido mantener la promoción de hace un año. ¿Cuál es esa? Llévate dos con un súper preciazo, llévate dos pares con un súper precio. Aprovecho ahora mismo porque la verdad, por ejemplo, en el tema del rosa tenemos pocas unidades disponibles para ti. Porque es nuevo lanzamiento, dos entonces ya lo sabes, dos a un preciazo, pero nos tienes que llamar ahora porque solamente hay un stock disponible de 50 anidades. ¿A dónde lo tienes que hacer? Al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros nos encargamos de todo el resto y te lo llevamos. Recuerda que en Quality. 29 años mejorando tu vida. Gracias, carito. Gracias, Quality Produce. Robert, porfa, te pido por favor que vengas al estudio urgente. Y ahora sí, María Pía Copelo le responde a la Chinapolo, que fue la que sacó esta información que se convirtió en viral. Y le envía una carta notarial que ha sido emitida en la notaría de Alfredo Zambrano. Mira. Primero, declarar infundado. No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Samuel Dyer Ampudia. Samuel Dyer Coriat. Imputado. Delito 1, falsificación documentaria. Delito 2, estafa. Se ha armado el verdadero campalache con la denuncia que presentó la China pala en su canal de YouTube sobre la familia política de María Pía Copelo. La solicitud de droga, su presión de terreno, esta presunta organización criminal. Sí, existen testimonios de personas que han sido afectadas por estos señores. El comunicado que Pía lanzó en sus redes sociales, obviamente tenía que dar la cara llegando a Lima para defender a los suyos. Ay, obvio, tenía que defenderse porque las acusaciones eran gravísimas. Me persignó como adicta. Acto seguido, la agencia que maneja el grupo Dyer mandó una serie de documentos que indicaban que su caso estaba archivado. Primero, declarar infundado. No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Samuel Dyer Ampudia. Samuel Dyer Coriat. Señalando además a todos los miembros de la familia Dyer, lo que nos llamó muchísimo la atención fue que el sello de la Fiscalía Superior que cerraba el caso era el de Luz Elizabeth Peralta Santur, la fiscal vinculada al caso de tráfico de influencia en el Chibolín. ¡Ay, me muero! Ellos han indicado que están siendo víctima de extorsión porque Isabela Ponte, alias la China Polo, conductora de este espacio, tiene numerosas denuncias también. ¡Bien! Tipo imputado. Delito 1. Falsificación documentaria. Delito 2. Estafa. Tipo imputado. Delito 1. Falsificación documentaria. Delito 2. Asociación ilícita. Delito 3. Estafa. Tipo imputado. Delito 1. Asociación ilícita. Delito 2. Contra la tranquilidad pública. Delito 3. Estafa. Delito 4. Apropiación ilícita. Así como lo ves, estos son procesos penales que le hemos encontrado a la popular China Polo, pero aquí hay otra cosa muy extraña. A la conductora le ha caído su carta notarial. Mediante la presente, le informo que he tomado conocimiento el reportaje de la referencia, el cual es dirigido por usted y difundido a través del canal de la plataforma digital YouTube denominado China Polo Dominical. Pues bien, tomando en cuenta lo anterior y dada la gravedad de las declaraciones emitidas por su persona, en el reportaje de la referencia, solicito que un plazo máximo de 24 horas de recibida la presente comunicación se sirva a rectificarse respecto a las declaraciones vertidas. ¿Y adivinen quién firma la carta? El notario Alfredo Zambrano, el marido de la Medina, hija y a su madre. Todo queda en familia. No sé, hay algo que nos dejó a payasos a todos. Fueron las declaraciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien habló en una entrevista para Milagros Leiva, diciendo que José Ugaz, abogado, ex procurador de la nación, en el caso de corrupción Fujimori Montesinos, fue a pedirle favorcitos a la Benavides. Y luego también le habló de otro cliente suyo, el señor Samuel Dyer, diciendo que le habían abierto injustamente una investigación por lavado de activos. ¡Ay, esto está bien picante, comadre! ¿Quién se iba a imaginar que iban a empezar a saltar los grillos de la olla? ¡Ay, que se investigue lo que se tenga que investigar! ¡Y que caiga quien tenga que caer! Bueno, obviamente que María Pía, Copelo y su familia tienen todo el derecho, si creen que en ese reportaje han sido difamados y ha tenido ese nivel de alcance que se ve viralizado por todos lados, tanto así que ella ha tenido que salir en sus redes sociales y no siendo suficiente, también en su programa, haciendo mención y defendiéndose de las acusaciones. Por otro lado, vemos también que la señora y mención, la periodista, la China Polo, ¿no?, que es como se hace llamar... Sí, China Polo se llama. ...tiene una serie de investigaciones y denuncias. Ahora, habría que investigar al final, si esto ya se hizo público, qué fue lo que pasó, porque lo que dijo ayer Jaime Villanueva en el programa de la Leyva no ayuda para nada. ¿Qué fue? Que dijo que el señor Ugaz, que había sido procurador, fue donde la fiscal a pedir que ayude con ese caso porque era injusto. Y el tema fue que el señor Ugaz fue a donde la fiscal Benavides, pero de una forma, por decirlo así, incógnita. No fue registrado a una hora rara. Entonces, todas esas situaciones, sumado a la que firma es la señora Peralta, pues levantan las alarmas, que no necesariamente eso indica de que ellos sean libres de toda demanda, denuncia y tal. Pero con todo eso alrededor, no les está ayudando. Se presta suspicacias y creo que mientras más transparencia haya... Es mejor que aclaren eso también. Es mejor, ¿no? Lo que se dijo ayer en el programa de la Leyva. Tenemos ese momento, de lo que se dijo ayer en el programa de Milagros Leyva. ¿Lo podemos conseguir? ¿Podemos ponerlo juntos, por favor? Lo salió en la... Sí, ha salido en la nota. Así que... Y eso es precisamente a lo que se refiere allí y llama la atención. Ahora, como dices también, sí, hay fiscales y jueces que están siendo cuestionados, que están siendo suspendidos, que son los que autorizan, los que le dan el visto bueno y los que libran a casos que están siendo tan cuestionados, pues también... No ayuda. Eso no ayuda. ¿Quién manda la carta? Los pueden elegir a la notaría que más le acomode, que más facilidades le dé, que más cercano tengas, ¿no? Y en este caso, ellos han elegido la notaría de Alfredo Zambrano. Entonces, claro, no se puede ser juez y parte, ¿no? Como son algunas. Vamos a ver ese espacio. Montesinos fue a pedirle favorcitos a la Benavides. Y luego también le habló de otro cliente suyo, el señor Samuel Dyer, diciendo que le habían abierto injustamente una investigación por lavado de activos. ¡Ay, esto está bien pica! Eso van a tener que aclarar, ¿no? Eso se va a tener que aclarar y se va a tener que demostrar porque eso es así. La verdad sale siempre a la luz y si ellos la tienen consigo, se demostrará. Y si no, también va a quedar demostrado. Y ahora, atención, a la verdadera protección 360 grados que tu perro se merece. A Trevia 360 es la única tableta de delicioso sabor que controla y elimina pulgas, carrapatas y ácaros por tres meses. Y además, los protege contra los principales parásitos internos incluyendo las peligrosas temias por un mes. Ya lo sabes, bríndale a tu perrito tres meses de protección para que disfrutes de más aventuras y más diversión juntos a toda tu familia. Gracias a Trevia 360 grados. Y ahora, ¿quién es el policía que habría sido el nexo entre Chibolín y Roberto Ciucho, el cuñado de Oreja Flores? Mira. El Chibolín Gate nos revela un nuevo rostro cercano al desgobierno de Pedro Castillo, a quien el ex cómico convirtió en su aliado. Tapamos su carita en el tablero. Ahí está con ustedes Jimmy Arroyo. ¿Y quién es Jimmy Arroyo? Pues se trata de un suboficial técnico de tercera apodado Chavito. Y por su papel habría sido crucial entre Andrés Hurtado y Roberto Ciucho, el cuñado del Orejas Flores. Este dato es muy importante para ser sometido a una investigación exhaustiva porque aquí encontraríamos la fuente, el inicio de todas estas relaciones que implicarían tráfico de influencias. Son nexos, ¿no? Son lo que se llamaban desalcanzadores. son personas que están ahí pululando en el sistema y que te pueden alcanzar con alguien, te pueden facilitar con alguien, son nexos. Mal llamado lobista, ¿no? Arroyo habría sido la conexión entre el futbolista Roberto Ciucho y Chibolín para que este le facilite supuestamente a través de la ex jefa de migraciones sus papeles para ayudarlo a convertirse en chino. Yo creo que seguir en la pista el efectivo Arroyo desde el momento en el que presenta a Andrés Hurtado con Roberto Sucho es muy importante porque de esa manera se va a poder identificar en primer lugar desde cuándo están operando. Su participación es clara. Lo increíble es que el inicio de lo que sería con el tiempo un acuerdo ilícito entre Chibolín y uno de los hermanos Ciucho habría comenzado en la boda de Orejas Flores el 21 de diciembre de 2019 esto a través de un personaje allegado a ambos y totalmente involucrado con Pedro Castillo ¿Quién lo llevó a la boda? ¿Cuál es el antecedente de esa presentación de Roberto Sucho y de Andrés Hurtado en la boda de Orejita Flores? O sea, ¿qué había antes? ¿Desde cuándo ellos sabían que a través de Andrés Hurtado podía obtener algún tipo de beneficio de ayuda en lo que significaría la tramitación de una nacionalidad? Y en esas circunstancias ¿qué sucedió después? Los contactos son claves en esta telaraña y surge así el nombre de Jimmy Arroyo un suboficial técnico de tercera e íntimo amigo de Roberto Aguilar Quispe un empresario que según Carelin López formaba parte de una red de corrupción con alcances en el parlamento y palacio de justicia ganando diversas licitaciones por si fuera poco el lobista de Chibolín fue cercano al Chotano ya que ambos compartían hasta pichangas en la Virena si nosotros le hacemos el seguimiento a las acciones del efectivo policial Arroyo se ve que en forma posterior tiene vinculaciones ya en el gobierno de Pedro Castillo donde está vinculado a personas que han ganado contratos millonarios en el gobierno de Pedro Castillo para luego ver cómo también tiene un desarrollo amplio de más alto nivel porque vemos que Andrés Hurtado tenía una relación directa con el presidente de la república con el jefe de la VIN y también con efectivos policiales que habría conocido años antes en esta telaraña de Chibolín Jimmy Arroyo mostró gran interés por la situación migratoria de su amigo Roberto Siucho y al enterarse de la demora le habría dicho conozco a alguien que puede ayudarte refiriéndose a Hurtado así los tres se dirigieron supuestamente al departamento de Roxana del Águila ex jefa de migraciones para concretar el llamado negocio exprés que prometía acelerar el trámite la corrupción de hoy día ya no es la corrupción de Montesinos que tú veías un vídeo que le da plata el uno al otro la corrupción de hoy día se prueba más que nada con un tracto con un hilo con una historia con coincidencias y cuando las coincidencias suman tú tienes un resultado tienes un patrón entonces ahí puede haber un caso de corrupción él es Jimmy Arroyo un agente de la policía que pasó de encargarse de las pichangas de Castillo hacer el supuesto nexo entre Chibolín y Roberto Siucho una especie de lobista vinculado a una red de amistades que la fiscalía no debería ignorar y pues leo cuando te